La verdad que lo hago muy emocionado. No puedo olvidar las largas charlas que mantenía con mis abuelos, contándome sus historias, y por sobre todas las cosas, resaltar que cuando en Europa se atravesaban momentos muy difíciles, nuestra bendita Argentina lo recibió con los brazos abiertos, brindándole paz, trabajo y un futuro mejor. ¿Qué recuerda de esas charlas con sus abuelos? Sí, mire, me contaban sus historias. A mí me interesaba saber cómo habían llegado, qué hacían, y todos esos datos que uno, muchacho, quiere saber para saber quiénes descienden, ¿no es cierto? ¿Lo pudo transmitir a sus hijos, a sus nietos? Sí, en alguna manera sí, pero claro, los tiempos han cambiado, pero nosotros los que somos grandes ya, y que ya les digo, tuvimos oportunidad de hablar mucho con nuestros abuelos, los recordamos y nos emocionamos. ¿Cómo fueron los tiempos de esos inmigrantes que vinieron a poblar a la Argentina, no? Y claro, porque ellos venían de una situación muy difícil en Europa, y nuestro país, como siempre, les abrió el corazón. ¿Qué les decían sus abuelos sobre el país, sobre cómo lo recibieron, sobre cómo fueron esos inicios, más allá de las dificultades? Y bueno, ellos trataron, vinieron a trabajar, pobrecito. Algunos fueron a trabajar en el campo, mi otro abuelo era constructor, y bueno, y se fueron desempeñando, qué sé yo, con libertad, con alegría, en esta bendita nación. Que se siga homenajeando, que se siga recordando esta fecha, es importante con todo este tipo de actos, este movimiento, las colectividades, los bailes. Y la verdad que yo no puedo evitar mi emoción, ¿qué quiere que le diga? Ya soy grande, pero aparte, hace 43 años que estoy radicado en Apóstoles, y agradezco a la vida, haber venido con mi familia, a vivir en esta santísima ciudad. ¿Qué le dio a Apóstoles? Todo, todo. Yo venía allá con mi familia organizada, todos estaban muy bien empleados, teníamos nuestra casa en Buenos Aires, y un día decidimos con mi esposa, que los padres vivían aquí en Apóstoles, venirnos a vivir en esta bendita ciudad. ¿Todo le atrapó? Me atrapó, me atrapa, salgo a caminar, disfruto, pero para mí es el mejor lugar en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!